Oh yeah, oh my god, esto es vida chaval, esto si que es vida men Hey, que pasa people, soy Andreyu y nada, eh, porque estoy así diréis muchos de vosotros, otros no eh, porque, recordáis esto Ay, esto es vida, oh my god, ay coño, que estoy grabando, hey, que pasa people, pero voy a poner la cámara bien, que estoy ahí, joder, lo he conseguido, estoy de vacaciones, joder, lo que me ha costado, no os podéis imaginar cuanto trabajo he tenido estos días para poder conseguir tener vacaciones desde hoy Uy, es que tanto Pues, 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 bueno, pues ese, ese era yo hace exactamente, espera que me estoy peinando la perilla Ahí, rebelde sin causa Ese era yo hace un año exactamente, si el mismo día, 24 de julio, hace un año, me está tocando los cojones la puta mosca Toma La has matado, jodete ¿La queréis ver? ¿Queréis ver una mosca matada en directo? Qué asco, mírala Qué asco, chaval A Treyu, es que la podías haber cazado tú, míralo No, no ¿Y algo? ¿Treyu? Ya, no hice nada Ah, tal vacaciones también Pues sí, pues eso era hace un año, espera, me ha quitado esta luz Exactamente, 24 de julio ¿Qué quiere decir? A ver, recomiendo, primero de todo, que muchos, muchos de vosotros sois nuevos Y ese vídeo seguro que no lo habéis visto Yo pondré el link abajo, ¿vale? Y lo veis Que, por lo menos reiréis Porque, sí, porque soy yo y no veas ¿Cambios que han habido? Bueno, como veis, al principio me tapo la barriga Eso quiere decir que, que ha adelgazado, ha adelgazado mucho Sí, bueno, eso lo puedo decir porque me estoy pegando unas curradas He adelgazado unos 10 kilos O sea que, yeah Y aparte estoy más fuerte Pero bueno, eso no tiene nada que ver Quería hablar del canal, ¿no? De vosotros, más que nada Sí, muchos En ese vídeo saludo a mucha people Muchos suscriptores Que, que siguen estando hoy en día Eso quiere decir Que, que bueno, que he hecho un buen trabajo, ¿no? Dentro de lo que cabe Si siguen ahí Si siguen ahí Es que la cosa va muy bien Sí, me, me alegro mucho Además, este año me hicieron La mayoría Bueno, la mayoría La mayoría no Me hicieron un vídeo especial para mi cumpleaños Porque mañana Mañana mi cumpleaños, día 25 de julio Y bueno, también me subieron Bueno, me hicieron un vídeo y tal y cual Que también lo podéis ver ahí Después de ese vídeo Creo que el siguiente Era el especial de mi cumpleaños Así que Eso, solo quería recordar eso Porque me hace gracia Y sí Perdón, me alegrito Pero es que estoy de vacaciones Y sí, me ha vuelto a costar mucho Mucho trabajo Últimamente Mucho calor Sí Bueno, además ya sabéis que Como no está mi padre Pues la cosa se hace mucho más difícil No está en el trabajo En mi vida todavía está Por suerte Pero que sigue siendo así En fin Ahora sería muy feliz Si no fuera Por mi padre ¿Por qué? Porque Porque os tengo a vosotros Mi familia feliz Tengo un canal Que me encanta Lo paso cada día mejor Y porque estoy de vacaciones Estoy de vacaciones Pero bueno No lo quiero decir más A veces estoy de vacaciones Estoy de vacaciones Bueno, quería comentar esta partida Un poquito solo Un poquito Eh Es una partidita que me dicen Hay Jacket en Dominio Eh Un día que estaba Haciendo el loco ahí con Gorky Creo que estaba Creo no Estoy seguro de que estaba con Gorky He dicho lo de creo Porque el loco se apuntó a alguien más Que creo que era Ivansillo Eso sí que lo creo Sí, ¿no? Ivansillo Diago en los comentarios Y sí, era yo, era yo Sí Se conectaron un poquito más tarde Y les dimos una tunda Bueno, yo me hice un imparable y todo Imagínate tú Sí Era uno de esos días Que estaba harto de toda la people Que me mataba sin parar Con las caraches Con la arena Y digo Es que macho Siempre hay que decir lo mismo O ligeras o esas dos Pues digo Pues ya verás como es muy fácil Con esas armas Y sí Lo demostré Lo demostré Además tengo alguna partida más de ese día Que también iba con esas armas Y es que no tiene No tiene mucha gracia Prefiero probar armas No más como el gameplay Que subí ayer de la PW Que yo qué sé Que se hace algo más nuevo ¿No? Más dinámico Es que si no En fin Pero bueno Pero bueno Pero mola La partida me gustó Fue así muy Muy a saquito Paquito Y maté bastante Y... Moló Moló Iba con las caraches Con silenciador Y culata Y cargador rápido Puede ser Puede que me falle la memoria Pero bueno Llevaba el drone escolta El warthog Y el UAV La verdad es que Lo estoy diciendo Pero no lo veo muy bien Porque tengo esto Que se ve súper pixelado Pero bueno Vosotros lo veis ahora perfectamente El warthog seguro Porque me acuerdo Que la estaba liando Ahí parda En fin Me quedo con la racha Que tuve ahí parable Que fue lo que más me moló Porque fue ahí Pim pam Pim pam Pim pam Pum Y bueno ¿Qué más os quería comentar? Sí Como ya sabéis Ya os he dicho Una tras otra vez Estoy de vacaciones Pero bueno No es por eso Que quiero comentaros Lo que viene a continuación Más que nada Que este es el último vídeo Esta vez sí Que ya lo dije Pero no Hoy sí que es el último vídeo Antes De irme de vacaciones ¿Y eso qué quiere decir? Me voy No es que estoy de vacaciones Simplemente de no trabajar No es que me voy Me voy fuera Me voy a Menorca Me voy Diez días Y voy a estar diez días Si puede estar en el PC Y esas cositas No puede poder hablar igual Y esas cositas Pero Pero El día El mismo día de la Copa Treyu Que es el sábado Ya mismo Ya mismo Que estáis muy nerviosos Eís más Estáis muy nerviosos Y más y más Estáis muy nerviosos todos Me alegro Me alegro Eso quiere decir Que lo esperáis con emoción Me gusta El mismo día prepararé Todos los vídeos Bueno La mitad yo Y la mitad Héctor Para subirlos cada uno En su canal ¿Vale? Entonces toda semana Vais a tener vídeos Posiblemente Si tengo tiempo Preparar alguno más extra ¿Vale? Para que también Podáis ver Más cosas Pero bueno No estoy seguro Depende si tengo tiempo Porque voy a tener Muy poco tiempo Porque claro Voy a estar con la copa Y el día siguiente me voy Pues Pero bueno Que sepáis Que voy a estar igualmente Comentadme todos los vídeos ¿Vale? Decidme cosas Que yo En cualquier momento Cojo el móvil Y os puedo hablar igual ¿Vale? Seguro que sepáis eso Y nada ¿Qué más? Algo importante Mañana es mi cumpleaños Como también he dicho Y quiero celebrarlo De una manera especial Con vosotros Y qué mejor manera Que hacer un directo Que aún tengo que ver Cómo se hace Porque aún no he hecho Ninguno jugando Eh... Pero con vosotros Sí, quiero jugar con vosotros Eh... Primero Entraré ¿Vale? Yo calculo que a las cuatro ¿Vale? Pero no me presionéis Si no estoy a las cuatro Intentaré estar a las cuatro ¿Vale? Eh... Entonces entraré Multijugador Quien haya Que se... Bueno, que yo Dejaré que se una ¿Vale? Hasta que esté muy lleno Ojalá Pudiera haber 300 espacios libres Para jugar una partida De 300 Cotos 300 Cómo molaría, eh Eh... Pero bueno Cuando vea que haya Que vaya a haber mucha gente Si es que va a haber mucha gente Que no lo sé Eh... Nos iremos a unas personalizadas Y haremos ahí unos Unos rebotas-rebotas Unos juegos de armas Eso que a mí me encanta Ahí con la familia Y todos ahí de la familia Claro que sí Y a pasarlo bien ¿Vale? Estaremos ahí una horita Horita y media Porque luego tengo Hago una party hard En mi casa Sí Es mi cumpleaños Es mi cumpleaños Pero bueno Que lo quería celebrar Así con vosotros Por eso también Incluye, influye Intuye Incluye Incluye Eh... Ya no va a haber top wow Hasta que no vuelva De vacaciones ¿Vale? Calcular Yo vuelvo el día 5 de agosto Que es el lunes ¿Vale? Ese día Dejarme porque llegaré tarde En la paleta y todo eso Pero bueno Eh... Esa semana El domingo Ya miraré los retos ¿Vale? Porque hasta ese domingo No voy a mirar ningún reto Lógicamente ¿Vale? O sea que tenéis Este último reto que hice Tenéis bastante para probarlo Así que probarlo Y seguidme enviándome cosas Para el top wow Porque el viernes de esa semana Subiré top wow Así que Ánimos todos También quería decir Top trinchados Top trinchados En el canal de VpGaming Ya se lo he pasado Así que lo subirá En cuanto él pueda ¿Vale? Pasad a verlo Porque hay clips vuestros Y mandadme cosillas también Para el top trinchados ¿Vale people? Eh... ¿Qué más os quería decir? Solo recordaros un par de cosillas De la Copa Treyu ¿Vale? Para que quede súper súper claro Por si acaso Por si acaso Eh... B y D B y D Ya lo dije en el vídeo El lunes ¿Vale? Es cuatro rondas ¿Vale? No luego nos... Se os vaya la bola La pinza Y la guachis pirulis También otra cosa Que quería comentar Es Yo voy a ser el host Que también lo he dicho Por lo tanto Las conexiones No vale quejarse de conexión Porque es la que hay ¿Vale? No... Ni más ni menos Ni más ni menos Ni más ni menos Si alguien tiene mejor conexión Que otro Lo siento Yo voy a ser el host Entonces yo hosteo todo Se supone que yo tendré Cuatro rayas Y el resto tendréis tres Supongo ¿Vale? Pero yo creo que no irá mal Yo creo que no irá mal ¿Vale? Solo quiero decir eso Que ninguno tendrá Por encima del otro ¿Vale? Eh... ¿Qué más quería decir? Ah ¿Juego limpio? Juego limpio me refiero a... Que no... Que si perdéis Saber perder ¿Vale? Por favor Por favor Es lo más importante Sí porque... Porque sí Hay que saber perder en esta vida Y nada Cuando se acabe la partida Cada uno Se pira Y ya está Y deja pasar a los siguientes Así de facilito Y nada ¿Qué más? ¿Qué más os quería decir? Suerte Suerte para la Copa Trello Que os lo paséis de puta madre Y nada Empezará Ya sabéis A las cuatro Aquellos que les tocan Piltrafilla Silent Clan Creo que eran ¿No? Si no se dan memoria Pues nada Supongo que se me olvidará algo Ah sí Se me olvidará algo ¿Veis? El mapa El mapa El mapa De what the fucking is this ¿Cuál era? Drones Y sí Lo habéis sabido Mucha people Pero no voy a decir A todo el mundo Porque no tengo tiempo De decir a todo el mundo Pero sí Los que me lo han dicho Primeros Entre ellos Es Ivansillo Él fue el primerísimo De todos Doy fe ¿Vale? Luego fue también Pintrafatum ¿Pasa algo? ¿Quién me dice Pasa algo? ¿Alex? Atrejo ya te hemos enviado Las peticiones Y no nos aceptas ¿Pasa algo? Alex Querido Querido mío Alex Merino No pasa nada Pero He trabajado durante todo el día Espera que me pueda conectar A la Play Y se acepte Para lo de la Copa Atrejo No he aceptado a nadie todavía Pero no pasa nada Si hasta el sábado No se juega No pasa nada No pasa nada ¿Vale? Eh... Bueno ¿Qué decir? Ganó Ivansillo Porque fue el primero en decirlo Eso ya me lo apunté Pero bueno La mayoría lo adivinasteis Así que muy bien Ahora al final Como vos os pondré Otro... Otra foto ¿Vale? A ver si lo sabéis Y ya cuando vuelva de vacaciones Ya haremos otro 2.0 Y diremos a ver quién ha ganado ¿Vale? Entonces vale Ivansillo ¡Felicidades! Tuviste ojo de halcón De adivinarlo Muy rápido También lo supo Bueno Tommy Gabriel Alex Racing Creo No sé Mucha gente Mucha gente Es que no Es imposible saberlo Por eso solo voy a decir uno Siempre el que gane El que sea el primero Voy a ser el que diga ¿Vale? Así luego no me olvido a nadie Saber que es el primero Y ya está Me estoy enrollando Porque no me quiero ir No me quiero ir No porque se echaré de menos People ¿Vale? Espero que me comentéis este vídeo ¿Vale? Darle al like Comentar, suscribiros Y compartir Sobre todo compartir Facebook Facebook Compartir Compartir Facebook ¿Vale? People Ala Os I love you ¿Qué más vale una sonrisa Que una nuclear hombre? Bye bye ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no se escribe así? What the fucking is this? Se escribe así de toda la vida Bueno people Que me digáis Cuál es el mapa De la foto que viene A continuación ¿Vale? Y lo he dicho Lo que os he dicho antes Decídmelo en Facebook O en Twitter ¿Vale? Por mensaje privado Que no se copie nadie ¿Vale people? Venga Hasta luego Si te quieres divertir Tú solo Dale a like Tú solo Dale a like Y suscríbete Pau Pau ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?